La próxima semana empezarán a regir dos nuevos impuestos, el que graba los alimentos ultraprocesados como los pasabocas, las salchichas o las salsas de tomate, y el que pone a pagar a las bebidas azucaradas como las gaseosas o los energizantes. Una tercera parte de los ingresos totales de las tiendas de barrio y de las panaderías proviene de este tipo de productos, por ello están asustados. Desde Fenaltiendas calculan que sus ingresos se reducirían un 8% en el 2023 y que en tan solo tres años se podrían poner en riesgo el 25% de ellas. Si bien el responsable de pagar el impuesto es el productor o el importador, cuando el tendero se abastece de alimentos y bebidas, su proveedor le facturará estos nuevos tributos, por lo que sus inventarios serán más costosos y los tendrá que vender, por ende, más caros. En el caso de las panaderías, por el pan no se pagará impuesto, está excluido, sin embargo, sí por los productos de pastelería y galletería, como las tortas o los pasteles. Los impuestos tendrán un efecto en la inflación y especialmente afectarán a las personas de más bajos ingresos, que son las que consumen más este tipo de productos. Para mayor información, visite eltiempo.com, suscríbase a nuestro canal de YouTube y síganos en nuestras redes sociales.